Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas muy fáciles pre-pizzas para frizar y tener pizza casera disponible siempre que quieran. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso, y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar una esponja, entonces desgranamos 50 gramos de levadura fresca, si usan secas son unos 20 gramos. Agregamos una cucharada de harina tres ceros o de fuerza, también puede ser harina todo uso, media cucharada de azúcar y 50 mililitros de agua tibia. Batimos hasta disolver la levadura, tapamos y dejamos descansar en un lugar cálido hasta que esponje. Mientras se hace la esponja vamos a poner un kilo de harina tres ceros o de fuerza en un recipiente amplio, también como les dije al principio pueden usar la harina todo uso. Hacemos un hueco en el centro, en los bordes agregamos dos cucharaditas de sal y en el centro agregamos una cucharada de aceite, la levadura que ya está esponjada y agua tibia de a poco. Vamos a ir uniendo del centro hacia los costados y agregando agua a medida que se necesite, siempre de a poco. Para que tengan de referencia yo para esta receta de un kilo de harina usé medio litro de agua tibia. Cuando ya está todo más o menos unido pasamos a la mesada y amasamos muy bien. En el caso de ser necesario podemos agregar agua o harina extra. Tiene que quedar un bollo tierno pero que no se nos pegue en las manos. Una vez listo lo vamos a llevar a un recipiente enharinado y lo dejamos descansar tapado en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Mientras tanto voy a ir preparando la salsa, para eso voy a poner una lata de tomate en el vaso de la licuadora, también pueden usar puré. Voy a poner también un poquito de sal, pimienta, una cucharada de orégano, dos dientes de ajo y licuamos muy bien. La pasamos a un recipiente, le ponemos un poquito de aceite de oliva, mezclamos y reservamos. Para la otra cubierta voy a cortar unas cebollas en medias lunas finas, las voy a poner en un recipiente y les voy a agregar sal, pimienta, un poquito de orégano y aceite de oliva. Integramos bien con la mano y reservamos. Y acá tenemos la masa bien leudada así que la vamos a pasar a la mesada y la vamos a desgasificar. Y ahora vamos a cortar las porciones. A mí con esta receta me salieron 7 pizzas de 28 centímetros media masa. Si las hubiese hecho un poquito más finitas me salían 8 y si ustedes usan las pizzeras comunes de pizza grande les van a salir unas 4 o 5 dependiendo también si las hacen gruesas o finas. Acá lo que hice fue darle forma más o menos circular a la masa en la mesada enharinada. Ahora la voy a poner en la pizzeras que está aceitada previamente y le voy a terminar de dar forma. De la misma manera vamos a hacer con todas las porciones que cortamos. Pintamos algunas pizzas con la salsa, a otras les ponemos las cebollas y otras las hacemos mixtas. Para cocinarlas las voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados hasta que hagan piso. Para eso les recomiendo poner una en la rejilla de arriba y otra en la de abajo del horno para que cuando una haga piso la subamos y bajemos la que estaba arriba. Cuando muevan la pizzeras y estén despegadas seguro ya están listas. Este es el punto, sequitas y semi doradas. Para guardarlas una vez frías las voy a poner en bolsas para freezer con un separador en el medio para congelar dos por bolsa. Sacamos el aire, cerramos con un precinto y listo. Y así quedan nuestras prepizzas riquísimas, súper prácticas. Lo único que tenés que tener en cuenta para consumirlas es descongelarlas en la heladera. En un toque están descongeladas y ya las podés cubrir como quieras y al horno hasta que estén doradas. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!